Hola a todos, soy Ismael García Bellarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guillo. Esto es Finanzas.com Inversores, bienvenidos. Alberto y yo os estábamos esperando. Alberto, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com Muchas gracias por tenerme aquí. Alberto Mazaira es CEO de Passify, ¿lo he dicho bien? Correctamente. Muy bien. Te hemos invitado para analizar el arranque de año de Bitcoin y en general del mundo cripto. Hemos visto que ha habido una serie de desplomes importantes en Bitcoin desde que empezó el año prácticamente. Primero, cuéntanos qué hay detrás de estas caídas y luego si crees que habrá un punto de estabilización cercano. Con la volatilidad que tiene todo el mundo cripto es muy fácil a posterior intentar decir la culpa lo tenía esto, la culpa lo tenía otro. Muchas veces cualquier tipo de resultado que tengas puedes encontrar casuísticas anteriores para ello y para lo contrario. Entonces, bueno, nosotros veníamos ahora viendo que había cada vez menos liquidez en el mercado. Se está manteniendo sobre todo con bots de market making y demás, pero al no entrar lo que pasa con la liquidez es que va entrando muy poquito a poco, va subiendo, va subiendo, pero cuando retrae se da el gran guantazo. Y es lo que ha pasado. En cripto en general tenemos bastante volatilidad per se, pero los efectos cuando no hay liquidez se suele notar el doble. Para los analfabetos de la cosa, ¿se estabilizará o no se estabilizará? Porque luego te puedo preguntar si haces como Katy Woods y ves el Bitcoin del medio millón de euros, digo, perdón, de dólares. Yo ahí nunca, no es que no me suele mojar, es que no tengo opinión propia ni a nivel personal porque es un, no sé que se estabilizará, sino que el ecosistema crece. De eso no hay duda que de aquí a cuatro o cinco años el ecosistema crece bastante. El reparto dentro de ese ecosistema y las temporalidades tienen tantos componentes regulatorios asociados de adopción por institucionales, etcétera, etcétera, que es un poco de gurú hacer algún pronóstico que no acaba de entrarme. Pues muy bien, para los analfabetos empezando por mí mismo. Bueno, ¿habéis notado, habéis notado, habéis notado que esta caída inicial de final de año, si los minoristas han han huido con el mercado? A nosotros la verdad no, por los usuarios que tenemos nosotros que desde el principio han entrado con el planteamiento, por lo que te he dicho. Si creemos que de aquí a cuatro o cinco años va a subir esto, nos metemos con sentido común y si no, no somos traders. Ese tipo de gente creo que le viene casi bien y se mete casi ahora. De hecho nos han metido más capital porque viene con la teoría de ahora estoy comprando barato. Tú cuando en el fondo haces un precio ponderado de todo, justo en la caída, estás comprando barato. Para el trader más de operativa dura, ahí sí que se ha perdido bastante capital. Hay gente que ha salido trasquilada y entonces ahí sí que hay retracción, pues como pasaba antes en CFD cada vez que había una dura. Entonces sí que depende un poquito del perfil de inversión que tengas y del perfil personal casi que tengas, ha salido o no. Alberto, coméntanos, las finanzas descentralizadas están alterando el ecosistema de criptodivisas, por ejemplo, ¿favorece más a unas que a otras? Aquí deberíamos hacer o comentar una mínima taxonomía porque lo que pasa con cripto en general es que es ya muy grande y DeFi también es muy grande. Entonces no es lo mismo, tanto cripto como DeFi tienen parte que se parece más a Forex, a acciones, a DAL. Entonces dentro de DeFi hay unas cuantas que son un timo, hay otras cuantas que son productos crediticios, hay otras que son más de inversión a poder conseguir algo de staking. Entonces dependiendo de cómo va evolucionando la moda general de inversión, hay unas que van creciendo y otras que van bajando. Para el retailer que acaba de entrar, yo creo que no llega a afectarle porque no llega a DeFi. Para entrar a DeFi tienes como un mini escalón de que tienes que saber un mínimo o poder desde instalarte en Metamask y empezar a jugar por tu cuenta, que ese primerizo se queda a lo mejor en un Coinbase o en un Kraken, en un Binance. Y luego para los que ya llevan dentro más tiempo, como ya se conoce en el mercado completo, es simplemente moverse de un sitio a otro dependiendo cuándo la temporalidad viene mejor estar en un sitio a otro. Pero no afecta demasiado, diría yo. Alberto, has mencionado la palabra timo. Colectivamente asociamos el mundo de las criptodivisas con el mundo de las estafas. No sé si esta correlación de ideas es cierta o exagerada. ¿Cuál es tu punto de vista? De hecho, lo estábamos comentando antes arriba, que en cualquier ecosistema nuevo hay actores buenos y actores con no tan buenas intenciones. Y no es específico de cripto, sino que ha pasado en muchas anteriores. Y ante la desconfianza es fácil aprovecharte de eso. Entonces, si juntamos esa situación con un hype masivo en el que la gente quiere entrar, hay mucha gente que sale perjudicada. Y por suerte o por desgracia, eso es lo que más llega a los medios de comunicación, con lo cual es la pelota que se retroalimenta. Y anima a más a decir, Concho, qué fácil estimar a la gente, vamos a hacerla similar. Pero bueno, es algo que yo creo que comparado con la situación que teníamos en 2016-17 ha bajado muchísimo. Cuando nos dimos, por así decirlo, el primer guantazo con las ICOs, aquellos que había un 95% que no se sostenía, era de traca. Ahora cada vez yo diría que hay menos. Hay un poco más conocimiento por el mercado general. La gente ya tiene un poco más de picardía de no meterse en cosas demasiado turbias. Y bueno, está mejorando un poco, aunque sí que es cierto que sigue habiendo... ¿Qué precauciones se están tomando? Porque me explicas que ya la gente tiene un poquito más de vigilancia sobre algunas iniciativas. Pero ¿qué precauciones se están tomando ahora mismo dentro del mundo cripto para separar lo que es una inversión lícita de una posible estafa? Tendríamos ahí también dos puntos de vista. Desde el inversor, yo creo que ahora tiene mucha más oferta de proveedores de servicios que estamos haciendo las cosas o intentamos hacerlas medio bien. Entonces es más fácil acceder y separar esa zona gris de proveedores que sí que queremos ser serios. Y luego, desde el punto de vista regulatorio, se está empezando a meter mano. Antes pues esto era, sálvese quien pueda. Y ahora sí que tiene una gran diferencia geográfica, depende de qué país va más avanzado o menos. Pero ya ahí, pues oye, aquí en España, por ejemplo, tenemos el registro del Banco de España de proveedores de servicios, políticas de antiblanqueo de capitales, etcétera, etcétera. O sea, que van a separar quién entra y quién no. Y al que no pueda entrar, si sigue operando, pues lo va a hacer de una manera ilícita y ya se podrá perseguir. ¿Qué te parecen las últimas decisiones que ha tomado el gobierno chino? Hablando de regulación. El tema, y esto tiene bastante controversia, creo yo, porque no me parece tan nuevo, teniendo en cuenta que gran parte de los pagos que había antes a través de WeChat, el Estado ya podía tener cierta información sobre ellos. Entonces, es más un cambio de infraestructura en el cual ya ahora sí, de manera nacionalizada, se va a tener constancia de todas las entras y todas las salidas, todos los cambios de valor entre distintos individuos, etcétera, etcétera. Entonces, es para el Estado poder tener una base de datos más optimizada de algo que antes ya tenían de aquella manera. Sería muy distinto, por ejemplo, si es el euro digital. Ya. Pero el euro digital todavía va a tardar un poquillo. Para los novatos, volvamos a ver si, porque en este podcast tenemos siempre el doble lenguaje, el público que sabe y los novatos. ¿Cómo puede empezar una persona a invertir hoy en Bitcoin o en Ether desde cero, por ejemplo? En Bitcoin o en Ether es bastante sencillo. Yo creo que simplemente, o la manera más recomendada sería, primero, estudiar un poquillo sobre los dos proyectos, entender si estás de acuerdo o no con ellos. Si en Bitcoin, por ejemplo, que representa un poco más el intercambio de valor de manera descentralizada, es algo que te llama o que no y que crees que tiene futuro. Si luego asocias que va a servir como reserva de valor o no y si va con tu tesis. Y en la de Ether un poquito más, si el tema de lógica distribuida, descentralizada y demás, también va con tu tesis. Si la respuesta es que sí, ir a cualquier proveedor de servicios que tenga un mínimo de repercusión. Ya sea los exchanges de toda la vida, ya sea nosotros, ojalá, o cualquier otro de los que más o menos brillan y empezar a hacer inversiones periódicas sobre el activo. Porque esto tiene bastante volatilidad y lo que no es de recibo es que, por ejemplo, todo el mundo entienda que se abre una cuenta en Indexa y va metiendo todos los meses un plan de ahorros. Eso está como muy metido ya en la cultura española. Sin embargo, de repente mi vecino me dijo que tengo que meter en Bitcoin, pum, 5.000 euros. Día siguiente baja un 40 por ciento. Vaya risa. Entonces sí que coger el activo. Si quieres invertir, tomártelo como una instrumentación financiera en la que te quieres meter y aplicar las mismas estrategias de sentido común que has hecho con cualquier otro activo. Tu plataforma es de inversión pasiva, ¿verdad? Me lo han contado bien. ¿Cómo se aplica la inversión pasiva al mundo de las criptos? ¿Exactamente igual que en cualquier otro activo? Sí. Básicamente, justo lo que acabo de decir, nosotros es decir, oye, te proveemos una plataforma para hacer inversiones periódicas, ya sea en un activo o tenemos fonditos indexados. Que se termine el fondo indexado es ahora mismo un poco marketingiano, porque si lo comparamos con un fondo de renta variable, para el indexado aquí no hay esa regulación todavía. Y luego, al no tener esa regulación, cuando haces rebalanceo de los activos subyacentes, ejecutarías permutas, entonces ejecutarías plusvalía y se va parte de la gracia. Nosotros, por no meternos en hacer mucha bully, tenemos unas cuantas cosas chulas por encima para hacerlo. Y a partir de ahí estamos construyendo siempre los productos para eso, el ahorro a largo plazo, para sacar precios ponderados, para poder sacar ingresos pasivos porque hagas staking o saques, por así decirlo, entre comillas, dividendos de las criptos que tienes. Y ofrecer ese producto, por así decirlo, un poquito más tradicional, que por ejemplo, hilando con lo anterior de lo de los timos, es más difícil que nuestro tipo de producto salga en los medios como algo súper novedoso, porque por su definición es más aburrido. Es mucho más chulo cuando te das de leches con la aplicación y dices, si he ganado un por 50. A ver, esto en el mercado es de suma cero. Si tú has ganado un por 50. Alguien lo ha perdido. El dinero al lado. Entonces, lo otro es más llamativo y yo creo que nuestra perspectiva es un poquito más de producto financiero. Pero ahorráis, o sea, quiero decir, ahorráis reducir la volatilidad en tienda como cualquier asia pasiva. Bueno, no hemos inventado la rueda. Por eso quiere decir que se aplica sentido común. Efectivamente, que al final es una manera también de limitar los riesgos asociados, fuertemente asociados a este tipo de activos. Bajo tu punto de vista ahora mismo, porque también dentro de todas las familias, cada dos por tres, es que a veces da la sensación que tú y yo nos ponemos de acuerdo y lanzamos una moneda virtual. ¿Qué es lo que nos tiene que ayudar a definir si una moneda que salga hoy o a entender si una moneda que salga hoy tiene cierto recorrido de futuro? Hablando de volatilidad, por eso te lo pregunto. O cómo decidís vosotros, cómo contrastáis vosotros ese riesgo de volatilidad. Pues es casi como con las acciones. Ver el proyecto que hay detrás. Ahora hay tokens asociados a empresas, por ejemplo, el de Crypto.com, que es una de las mayores del mundo, el de Binance. Y hay monedas o tokens que están basados en protocolos open source, distribuidos, que tendrán unos ideales u otros, un equipo detrás u otro, una financiación de Venture Capital por detrás u otra. Entonces eso básicamente te va a dar una idea de la seriedad que tenga el tema. Y muchas veces también es el hecho de invertir en el hueco tecnológico que está cubriendo esto. Por ejemplo, un proyecto que no es que recomienden mucho menos, pero que últimamente es de los que más me gustan, es Terra. Terra Luna hace un manejo de las monedas estables muy inteligente y me parece que los problemas que resuelven los hacen muy bien con una perspectiva para que su valoración pueda subir potencialmente a futuro de una manera ordenada y bastante guay. Entonces yo me leo todo eso y digo, vale, pues esto sí. Luego te puedes ver, por ejemplo, Doge, Shiba y todas las que conoce todo el mundo estas de memes. Es simplemente que te creas el marketing que tienen o no, porque no hay contenido. Entonces puede servir como un producto a corto para alguien que quiere, pues es lo que comentábamos, que me lo dijo el vecino y esto va a dar el petardazo, pero no entraría dentro, por ejemplo, de nuestra tesis. Alberto, pues estamos ya fuera de tiempo, pero ha sido... Ha pasado volando. Ha pasado volando y ha sido súper interesante. Muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros esta tarde en finanzas.com. Gracias por tenerme. Gracias. Y a vosotros mañana, Alejandro Ramírez, en la apertura de los mercados. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima. Gracias.